En este vídeo vamos a ver cómo funciona Cash App para enviar y recibir dinero. Vamos a comenzar abriendo la aplicación en el celular. En la pantalla principal se ve algo así. Y para poder enviar dinero, lo primero que vamos a hacer es indicar el monto. Lo mismo que si queremos hacer una solicitud. Primero indicamos el monto y abajo tenemos los botones que dicen pagar o solicitar. En este caso nosotros vamos a elegir la opción pagar para ver cómo funciona Cash App para enviar dinero. Y pasamos a esta pantalla en donde tenemos que seleccionar al destinatario. Puedes elegir uno de la lista de sugeridos o escribir el nombre, el teléfono, el email o el hashtag para que el sistema lo identifique. También si lo deseas puedes escribir una nota o un mensaje para el destinatario y luego toca el botón pagar. Acá vas a decidir si quieres enviar este dinero desde tu saldo en Cash App o si quieres utilizar la cuenta o la tarjeta que tengas vinculada. Y ahora por seguridad, para poder continuar y confirmar el envío de dinero vas a tener que ingresar tu Cash Pin. Es decir, tu clave de seguridad en la aplicación. Y listo. Una vez que ingreses la contraseña, con eso vas a poder confirmar la transacción y te va a aparecer este mensaje de que el dinero ha sido enviado a tal persona. Y el check verde muestra que la operación ha sido exitosa. Ahora, si lo que deseas es solicitar dinero por Cash App, entonces tenemos que repetir los mismos pasos, solo que esta vez vamos a tocar el botón que dice solicitar. Cuando ingresamos a la aplicación vemos esta pantalla, ingresamos el monto de dinero que queremos solicitar y después en los botones de abajo de la pantalla vamos a tocar el que dice solicitar. Ahora pasamos a seleccionar el destinatario de la solicitud, es decir, a la persona a la que le vamos a solicitar el dinero. Para identificarlo podemos escribir su nombre, su cash tag, su teléfono, su email, siempre datos que estén vinculados a su cuenta de Cash App, una nota, es opcional, y tocamos el botón solicitar. Luego tenemos que esperar que esa persona responda a la solicitud enviando la cantidad de dinero que le pedimos. Recuerda que también puedes recibir dinero en Cash App por medio de una transferencia bancaria. Para esto tienes que compartir los datos de tu cuenta. Así que en el menú de la pantalla principal vamos a ir a la opción dinero. Y acá en esta pantalla, en más maneras de agregar dinero a tu cuenta, vamos a seleccionar la opción de depósito directo. Esto nos va a llevar a esta sección donde vamos a poder ver más datos de la cuenta. Vamos a encontrar acá el número de cuenta y el número de ruta. Solo tienes que copiar estos datos y compartírselo a la persona que te quiere enviar dinero para que pueda hacerte una transferencia desde su cuenta de banco a tu cuenta de Cash App. Gracias. 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 Gracias.